Cuba Información Leemos en el blog Alondi Malecón del periodista norteamericano Tracy Eaton La agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la famosa USAID Contratará a una persona con un salario de 155 mil dólares anuales Para supervisar sus programas para el cambio de régimen en Cuba Es decir, una especie de auditor de los millones de dólares Que el gobierno de Estados Unidos entrega a la llamada disidencia cubana O a empresas norteamericanas que suministran equipos a esta Es la respuesta a las críticas por el fracaso de estos programas contra Cuba Y por el fraudulento uso de ellos El pasado año, por ejemplo El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, John Kerry, decía No hay prueba de que los programas de promoción de la democracia en Cuba Que hasta la fecha han costado más de 150 millones de dólares Estén ayudando al pueblo cubano Bajo la Ley de Acceso a la Información de Estados Unidos, FOIA El periodista Tracy Eaton solicitó información sobre las subvenciones A organizaciones como el Instituto Republicano Internacional Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba El Grupo de Apoyo a la Democracia o Cuba Online Como argumento para su negativa dar información El gobierno norteamericano respondió que los documentos habían sido destruidos Solo entregó algún dato absolutamente censurado Sobre las subvenciones a la organización Freedom House Ahora, la contratación de un supervisor de estos programas de injerencia política en Cuba Parece demostrar la ineficacia de estos y el más que probable desvío de recursos en su asignación ¿Llegará a saber la ciudadanía de Estados Unidos la misma que sufre sucesivos recortes sociales En qué sigue gastando su gobierno el dinero de sus impuestos en nombre de la democracia?